La Administración Municipal del Carmen de Bolívar realizó en el día de hoy la entrega oficial de dos CDI, Centro de Desarrollo Infantil, los cuales fueron remodelados en su totalidad. En primera instancia, el alcalde Francisco Vega inauguró el CDI Semillitas de Amor, ubicado en el Barrio Minuto de Dios, el cual beneficia a niños de este y otros sectores como el Vergel y los Laureles. En este lugar fue realizada una gran inversión que permitió la construcción de nuevas aulas, cocinas, baterías sanitarias, área administrativa y espacios lúdicos, donde ahora en adelante los niños y niñas recibirán una mejor atención. Esto es una obra maravillosa, nosotros sabemos que tenemos muchos problemas, que las calles están malas, que tenemos problemas de alcantarillado, en fin, todas esas cosas, pero hoy siento que es el día que más se ha avanzado, entregamos dos CDI, uno en el Barrio Minuto y este que está acá en Mateo Gómez, para una cobertura aproximada de unos 400 niños, situación que nos enorgullece mucho, que nos llena de mucha emoción y con ganas de seguir trabajando. Es una inversión un poquito superior a los 500 millones de pesos, con recursos de primera infancia, los que también antes se perdían, pero que ya hoy, gracias a Dios, le ponemos en funcionamiento oficialmente al Carmen, estos dos CDI y beneficiarán a los más importantes, que son los hijos nuestros. El otro centro de desarrollo infantil, inaugurado por la Administración Municipal, fue Mi Segundo Hogar, ubicado en el Barrio Mateo Gómez, Antiguo Colegio de la Planta, donde también la Administración Municipal realizó una importante inversión para el beneficio de los niños y niñas de este y otros sectores aledaños. Los padres de familia de los niños y niñas, que todos los días acuden a lugares como estos, a recibir una atención integral, se sintieron muy contentos con las nuevas infraestructuras, ya que ahora los menores tienen más y mejores espacios para su desarrollo físico y mental. Estamos agradecidos por todo lo que él ha hecho y gracias a él, nosotras confiamos en dejar a nuestros hijos aquí y nos vamos tranquilos, porque están seguros, están bien guardados, los alimentan demasiado, le prestan mucha atención y mucho amor a los niños. Asimismo, el alcalde Francisco Vega anunció que aparte de estos dos CDI que fueron inaugurados en el día de hoy serán entregados más en la próxima semana, para el beneficio de cientos de niños de los sectores más vulnerables del Carmen de Bolívar. Nosotros el CDI de Villamaría lo debemos estar entregando antes que finalice el año, si Dios lo permite, porque también es una obra que hemos construido, que hemos terminado con mucho cariño, una obra inconclusa, que quedó allí pendiente de ejecución, la vamos a entregar, aspiramos como muy tarde en un mes, para también el beneficio de casi 300 niños de todos estos sectores. Y las hemos hecho precisamente con el cariño para los sectores marginales. Y a comienzos del mes de febrero debemos estar entregando también el CDI ubicado en el barrio La Ceiba. Son más de 400 niños menores de 5 años los beneficiados en dos sectores vulnerables. Estos CDI cuentan con aulas que tienen aire acondicionado, comedores, cocinas, juegos, parques y todo lo necesario para mejorar la atención de los menores. Desde el Carmen de Bolívar, informo para Noticias Telemontes de María Luis Alberto Mercado.